Domingo de Tradiciones y en Tupanbae. Yo soy de Tupanbae, pa' que sepan mis amigos. La Federación Ecuestre Uruguaya y una prueba más en la región. Vigésimo primera edición, Asociación Tupanbae. 90 kilómetros a caballo. Y como siempre, domingo a la mañana. Gente, gente, gente en acción. El grupo hípico de La Voz lo contará todo con la pasión de siempre. Presenta Frigorífico Pool, el mejor negocio para el productor. Auspicia EGA, para su nuevo horario, directo a Montevideo, 7 de la mañana.